Vale, debido a un comentario de Pinkies me ha surgido una duda ¿Cómo hago crecer en el caballo? O sea, hacer que pase de potro a caballo adulto y de caballo adulto a veterano Pues gracias a una respuesta que me dio Alita Romy tenemos la respuesta Viajamos a Chestnut Ridge y en Chestnut Ridge nos vamos al distrito de Nueva Palusa, podemos ir por ejemplo a este bar que está aquí o a este lugar a cualquiera de estos que estén alrededor, yo os recomiendo el bar y una vez estemos ahí os voy a poner perspectiva, si este es el bar de aquí seguimos recto, os lo voy a poner con el tejado, seguimos recto por aquí y aquí tenemos esta tiendecita tan curiosa que es pequeñita de techo y le damos a comprar comestibles y otros productos tenemos exactamente un bocado envejecedor equino entre otros muchos productos que es un bocado con sabor a heno que le puede dar a cualquier potro o caballo para que cambie instantáneamente la etapa de la vida me voy a comprar un par de ellos para hacer experimentos y volvemos ahora vale, estamos de nuevo en el solar he adquirido un potrillo para probar esto y veamos en donde está la opción mira, ha sido sencillo en cuidado de los caballos tenemos dar bocado envejecedor entonces veamos el resultado a ver come, come come, bicho a ver caballo nuevo enhorabuena tienes un caballo esto es de sigilá hola ahí está creciendo vale suerte ha envejecido suerte ha pasado de potro caballo adulto vale y aquí lo tenemos y si en un caballo adulto le damos el bocado envejecedor este es como vemos una yegua adulta veamos a ver no pasa nada ahí está ha envejecido ahora ha pasado a ser una yegua mayor y así sostiene más así pues aquí lo tenemos exactamente este ha pasado a caballo mayor y este ha pasado a caballo adulto sin ningún problema pues este era el pequeño tutorial gracias a Pinkis que tuvo la idea y a Alita que resolvió la duda de cómo hacer que que los caballos se envejecieran pues muchísimas gracias a las dos y en especial a vosotros por verlo un abrazo que se envejecó que se envejecó